Como si fueran sombras de sombras que se alejan de las palabras Humaredas errantes exhaladas por la boca del viento Así se me dispersan, se me pierden de vista contra las puertas del silencio Son menos que las últimas borras de un color Que un suspiro en la hierba Fantasmas que ni siquiera se asemejan al reflejo que fueron Entonces no habrá nada que se mantenga en su lugar Nada que se confunda con su nombre desde la piel hasta los huesos Y yo que me cobijaba en las palabras como los pliegues de la revelación O que fundaba mundos de visiones sin fondo Para sustituir los jardines del Edén sobre las piedras del vocablo Y no he intentado acaso pronunciar hacia atrás todos los alfabetos de la muerte ¿No era ese tu triunfo en las tinieblas, poesía? Cada palabra a imagen de otra luz, a semejanza de otro abismo Cada una con su cortejo de constelaciones, con su unido de serpientes Pero dispuesta a tejer y a destejer desde su propio costado El universo y a prescindir de mí hasta el último nudo Extensiones sin límites, plegadas bajo el signo de un ala Urdimbres como andrajos para dejar pasar el soplo alucinante de los dioses Reversos donde el misterio se desnude Donde arroja uno a uno los sucesivos velos, los sucesivos nombres Sin alcanzar jamás el corazón cerrado de la rosa Yo velaba incrustada en el ardiente hielo En la hoguera escarchada traduciendo relámpagos Desenebrando dinastía de voces bajo un código tan indescifrable Como el de las estrellas o el de las hormigas Miraba las palabras al trasluz Veía desfilar sus oscuras progenies hasta el final del verbo Quería descubrir a Dios Por transparencia